Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, espero que estén teniendo un día muy excelente, muy bueno y si no lo están teniendo, ustedes no se preocupen, eso hace parte de la vida, siéntense, relájense, tráiganse un tecito o una copa de vinito, lo que ustedes quieran y relajémonos juntos porque es que ya tuve la oportunidad de ver la primera parte de este video, así que vamos a continuar con la segunda y es que es ¿cómo serían o cómo se comportarían los estados de México si fueran personas? Me divertí mucho con la parte número uno, así que si no han ido a verla, también pueden ir a verla aquí, búsquenla por ahí porque estuvo buenísima, me reí un montón, así que quiero que disfrutemos ahora de la segunda parte, pero recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos y también recuerden por favor darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video, así que sin más, ¡hagámosle! Bienvenidos al barro royal de los estados de la república mexicana, resumiendo los primeros minutos de este evento, algunos estados ya han formado alianzas como el eje del norte por un lado y alianza del sur por el otro. ¡Hasta vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¿Listos para ganar esta batalla compañeros? ¡Listos! Oígame compañero Oaxaca. Dígame compañero Michoacán. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué si era un boteo pacífico, tomamos y quemamos el autobús? Los poros y costumbres compañero. ¡Ay! Algunos otros estados han decidido competir en solitario y sin alianzas como las Bajas Californias, por ejemplo, ¿no? Que ya se mataron entre sí sin que supiéramos cuál era cuál. Ahora sí que, como dicen, ya se dieron de baja, ¿no? ¿Entendieron? Así como de baja porque así se llamaba. No lo entendieron, mamones. Durango, por su parte, está campeando. Pero ya se le acabó la suerte porque ya la descubrió Zacatecas. ¡Ja, ja, ja! También tenemos a Tabasco, ¿eh? Que está por... Ah, ya no. Olvídelo. Ya se ahogó. ¡Ahora sí, culeros! ¡Déjense venir! ¡Déjense venir! ¡Por esta ciudad de México! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡No fuera fin de semana porque aquí estaría! ¡Aquí estaría! Mientras tanto, algunos estados están recibiendo armas especiales de parte de sus patrocinadores. Como Morelos, que ha recibido una pistola por parte de El Rollo Parque Acuático. ¡Ahora sí me la van a ver! Y también Zidaloa, que ha recibido regalos de un misterioso patrocinador. O San Luis Potosí, que recibió unas granadas especiales de peyote patrocinadas por el Pueblo Real de Catorce. Bien, Huasteco, tendremos que hacer una procesión del silencio con esta granada de peyote. Bueno, ¿qué tú estás, pendejo? ¿Qué dijo? ¡Cámara, déjense caer contra Tlaxcala! ¡Me la pela! ¡Les voy a aventar piñitas! ¡No mames, es bien chido! ¡Me los voy a ganar a todos! ¡Mira nomás qué tenemos acá! ¿Qué pasó, Tlaxcalita? ¿Sabes qué, güey? Al Chile no me voy a dejar de ti, pinche Estado de México, güey. Ay, ¿con qué me vas a atacar, mi tío? Con tus mosquitas que brillan. Pues no, pendejo, porque para empezar se llaman luciérnagas, güey. Y en esta temporada no hay, güey. No me voy a dejar de gente como tú, güey. Porque al menos yo sí tengo identidad, pendejo, ¿eh? Yo tengo escaleras eléctricas, tengo pavimento. ¿Qué tienes, pendejo? ¿Cuál es tu mascota, güey? ¿Un pinche perro en la azotea con playera del Toluca? No mames, güey, por favor. ¡Hijo de tu pinche madre! Anda, ya sacaste boleto, carnal. Ah, sí, pues, ¿cómo ves que tú también, carnal? ¡Norale, déjate venir a los delgad! ¡Arre, Lulú, éstrale, güey! ¡Calfaz, güey! ¿Las calas? No, pues ya valió Berto, mijo. Aguascalientes, ¿dónde estás? Mira, tengo sangrecita y todo caliente. ¿A ti que te gusta todos los sabrosos? Ahora sí, Ciudad de México. Ya tienes quien te dé una buena lección pa' que se te quiten esas cosas de muchachito fresa de la condesa, del ecofeli, de los delijos. ¿Estás hablando de cuidar el medio ambiente, carnal? ¡Nunca! Mientras esté de moda, ¡jamás! ¡Gabarice, chamaco, navidad, mierda! ¡Pi, pi! ¿Allá? ¿Una operada de gallos? ¿Dónde? Ya ves, cala, te lo dije, culero, que aquel que domina es el mero mero. No sé qué te pasa por la cabeza cuando aquel que manda es el de Ciudad Nelta. ¡Carla! 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 Jalisco se ve tranquilo, pero cuidado, que detrás de él vienen Aaron y Colima. Buenas tardes. Atrás o las mato. No, no, espérate Jalisco, es que Sinala nos vienen persiguiendo y es peligroso y está armado y está escuchando corridos y vaya, andale, no tenemos nada. Llévame a Manchis. ¿A dónde? A Manchis, pues. ¿Y por qué habría de hacer eso? ¿Cómo que por qué? Somos hermanos de Vallarta Sí, los tres somos Bueno, tenemos a Vallarta Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta Carlos Vallarta Ese es de Ciudad de México Bueno, pues ya No tengo nada, ni gente Pero no seas malo, compartimos volcán Sí, Guadalajara, por favor ¿Cómo me llamo? ¿Qué pata de respetación es esa? Alísca, Alman, espérate Te puedo dar un pozole seco y lo platicamos ¿Me arrodillona? ¿Me trampolique? Ni madres Ay, nene, qué rico Hola, mi niño, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Capeche? Ay, yo, mira, ¿qué me voy a estar peleando por esas cosas? No, yo soy de paz No, tú te peleas por Donitas Crispy Ahí sí, hasta te las gastas todo Bueno, ¿qué quieres? Están muy buenos Álvarme un huequito, no seas malo Dale, dale, si no se los cuela la cola No sabes qué antojo tengo de unos panuchos Pero unos verdaderos panuchos ¿Lo que es un panucho para mí o lo que es un panucho para ti? Es lo mismo, no, al derecho y al revés es lo mismo Nada te embona a ti Pues aquí está Pelana Claro, ustedes no entienden Y al menos se estás defendiendo Sí, le estoy haciendo a Semir y picándole el Ku Klux Klan Uy, no, qué hardcore ¿Qué pasó, mi Pelana? ¡Hue puta! A ver, ¿cuándo le vamos nuestro chic? Hay que ir allá a la zona hotelera Vamos a divertirnos No, hombre, Quintana Roo, allá hay balazos ¡Uy! ¿De dónde? Que me pegue aquí en mi fuerte A ver ¿Por qué me espantes, Pelana? Todavía que vengo a invitarlos a un all-inclusive para comer cochinita yucateca de esa deliciosa que preparas No, 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 me perdonan, eh Pero la mejor cochinita está en Campeche La verdadera cochinita enterrada está en Yucatán, nene Que cuando la pruebas, la grasita recorre tu cuello ¡Qué asqueroso eres! Aparte ustedes nos copian todo, eh Nos copian las calles, las comidas Pero Campeche tiene el mejor carnaval Ay, shut up, Campeche Que tú no tienes ni siquiera playas para nadar Apenas si te proteges con tu fuerte Pero tus propias aguas puercas Porque los piratas ya ni existen No tienes playas chinguenas como Shub Como Han Kung, papá Sí, pero por lo menos se pueden asolear ¡Estúpido! Oye, ¿qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Ya me salen hasta el gorro! ¡Aquí te salen! No manches, Campeche, ¿ya viste qué hiciste? Ya matad a quien tan arrojó Sí, pero Campeche y Yucatán vivirán por siempre ¡Ay, no manches! ¡Niopito! Achis, achis, entonces ¿cómo va a estar la bronca en Nuevo León? ¿Por qué en la chinita, Coahuila? Entonces nada más me está tirando a León, ¿ah? Bueno, ándale al plan de nuevo Primero vamos a llegar con todos los de sur Vamos a matarlo uno por uno ¡Pum, pum, pum, pum! Y al último, nos chingamos a la Ciudad de México ¡Está bueno! ¡Está bueno! Es que ya estuvo bueno estar manteniendo todo el país Sí, ya, ya Pues yo ya salí para atrás Ya chequé el avión, chequé el camión Y no había nadie ¿Cómo va a estar el pedo, pues? Oigan, ¿qué les parece si me... No, 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 no Tamaulipas, no voy a salir con tu mamada Que va a venir un alien y nos va a rescatar No, no, no ¡Ora! ¡Vámonos a Jal! ¡Chinga para terminar el ching! ¡Vámonos! ¡Está huevo! Y al final las chives y chiles y chilaca ¡Achí, guau! ¡Cumprimos! Pero eso es lo que se arme La carnita es a... ¡Achí, guau! Pero la carne que se es sonora, ¿no? ¡Achí, guau! ¡Ya que no hay de otra, güey! ¡Me la ahorro! Pues como te decía, Querétaro O sea, podemos irnos de Road Trip Un fin de semana ya Subimos la Peña de Bernal Otro fin de semana en Pueblichi Nos vamos a Zacatlán de las Manzanas Y obviamente terminamos de shopping en Ancalápolis Me encanta tu idea, Pueblichi ¡Me la cayó en la trompa de la ciclovía! ¡Qué lamentable! Menos mal no pasó nada ¡Se quemaron las semitas, culero! ¡Eso te pasa por robachapulines! Veamos qué hacen Guanajuato y Zacatecas ¡Wow! ¡Miren! Están peleando por quién tiene mejores minas Y... ¡Ah! Ya las mató Sinaloa ¡Me pela la verga! ¡Me pela la verga! ¡Ah, cabrón! ¡Se descargaron! ¡Espérenme tantito! ¡Ahora sí! ¡Me siguen pelando la verga! ¡Me siguen pelando la verga! ¡Me siguen pelando la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chuanda! ¡Chupa! ¡Toby! ¡Ah! ¡Déjate venir, pego! ¡Aah! 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 ¡Ahhhhhh! ¡Pomba, te apoyo el campero! ¡¡Ahhh! ¡¡Ah, cabrón, un pollo loco! ¡Que no muestre salsa! ¡¡Ahhh! ¡¡¡¡NO,imdiataz!! ¡Oaxaca, es mas! ¡¡Ah, la cingada! Un chiquetazo, güey ¡Ah, este cargó la caca! ¡¡¡¡GOLPE DE POTOLE!! ¡Vale Jim Gabriel, orígalo! ¡¡¡¡GOLPE DE POTOLE!!! Estúpido güey. Querida. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi hija de tomada. Ay. Ay, la tura. Ay, no puedo. Ay, no puedo. Tranquilos, manchando, carciando, cojada, tirando, cojada. ¿Recuerdas carcachas? No, a ver, carna, cosita, te recuerda que es este de tu servicio militar. Ay, un servicio militar. Ay, voy a ver. No manches, carnal. Ay, voy. Es una tarjeta, muchos, esos del metro, metro, bus y metro. Caíste en la trampa, Ciudad de México. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Barajéme, 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 barajéme. Espacio validor. Tranquilo. Mira, no hay por qué saltarnos para empezar. No, o sea, carnal. Fíjate, a ver, ahí te va. Tú y yo no somos tan desigualitativos entre tú y yo, carnal. Te voy a decir por qué. Yo pienso y por eso aprobé el matrimonio cualitario, carnal. Anesta, carnal. ¿Sabes por qué? Porque un hombre siempre se va a dar más papi al lado de otro hombre. ¿En serio? Además se apoyan cosas gays así como la cultura, la literatura. Por eso tenemos pérdida del libro, papi. Pues claro. Creo que los dos nos hemos hecho acreedores y ganadores. Ah, un abrazo, ¿no, carnal? Así de compas, carnal. Y tú y yo. Pero... de macho. Sí, carnal. Pues así de hombrecito. Si uno cubriendo, carnal. Venga. Sí, papi, mira. Tú disfruta este abrazo, y disfrutalo como si fuera el último abrazo de tu vida, ¿no? Ya parece yo que voy a decir amigo de un culero que moja su bolillo en charcha, carnal. ¿No crees que soy yo, Aguascalientes? ¡Hijo de puta madre! 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 Ahora sí te atrapé, amigo. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Hijo de puta madre! No, pero bueno, claro que me iba a meter, pero no es que también tú tuvimos, vamos a estar al respecto, vamos a estar al respecto, no, que todo es pinche, mamá. ¡Hijo de puta madre! Entonces viene y me dije que la picada que no lo están chingando. ¡No, hijo de puta madre! ¿Y tú qué vas a ver? ¿Es Veracruz, no? No te entendí, tuso madres, pero ahora sí tuso balista, verga, güey. ¡Tuso pierrotazo con tuso peces de Hidalgo! ¡Ataco! ¡Ja, ja, ja! Que tuso dio miedo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leje de Veracruz! ¿Qué tuso pasa, tuso imbécil? ¿Por qué me tuso pegaste con un tuso pescado? ¡Pecajo! ¡No tuso puede ser! ¡Ha llegado mi tuso fin! ¡El tuso fin de Hidalgo! ¡Recuerdenme con todos mis campeonatos! ¡Vleche de mi titlan! ¡No! ¡Mierda que pedo, güey! ¡Eso es todo, viejón! ¡Hasta aquí llegaste, plebé! Con la muerte de Veracruz, ya sólo quedan tres finalistas. Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. ¿No les parece eso, Curioso? ¿Quién ganará? ¡Cidad de México! ¡Guáltala, güey! ¡Guáltala, carnal! ¡Carnal, carnal! ¡Ay, no mames, curra! ¡Eso no le da culo, Estado de México! ¡Ay, no mames, Ciudad de México! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo de qué, güey? ¿Está afuera de Sinaloa? ¡Ahí se, güey! ¡Sí, güey! ¡Viene bien potente el canal! La verdad es que si tú y yo acá no nos salíamos, güey, si pedo... ¡Ah! ¡Estamos atrapados, güey! ¡Ay, no mames, güey! ¡Eres inteligente, valedor, eh! ¿Por qué no te das el premio y no hubiera habido la inteligencia, güey? ¡Eh, deja de estar mamadas! ¿Tienes municiones? ¡Cudad, sí, güey! ¡Puta mal, yo tampoco, valedor! ¡Yo soy fuereño! ¡Nací de aquí muy lejos! ¡Y sin embargo les digo en mi cantar! ¡Que tienen todos ustedes un orgullo! ¡El gran orgullo! ¡De ser de Mazatlán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mazatlán! ¡Yo tengo una solución, carnal, pero! ¡Si me fico suicidio pa' los dos, güey! ¡Pues dale, güey! ¡No me rajo! ¡Yo nunca pensé a morir al lado! ¡Es un despeño! ¿Y qué tal? ¡El lado es un valedor! ¡Juega! ¡Híjoles, mis plebes! Pues son ustedes mis últimos camaroncitos Así que, pues como decimos allá ¡A chingar a su madre, mi gente! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Ja! ¡Son mamadas! Los tres estados finalistas explotaron simultáneamente ¡Ja! ¡Espera un momento! En un inesperado giro de los acontecimientos Las caras recuperan el conocimiento Quedando como el último sobreviviente ¡La escala gana! ¡El valo royale! ¡El royal! ¡Esa madre, pues! ¡Ja! ¡Ja! ¡Je! ¡Ja! 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 ¡Que lleva pasto! ¡Ja! ¡Me la pelan! ¡Ja! ¡Una pizza! A partir de este momento En la escala recae el peso de pagar la deuda externa ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Mucha suerte! ¿Qué? ¿Una pizza a celebrar o Qué? ¡Ja! ¡Ja! A vez la... ¡Ja! Me la pelan Que es nuestro nuevo canal de comida Mucho, mucho contenido Que estamos produciendo Ve y conocemos Dale, dale al video Ay no, me reí mucho Me encantó el final Ya estaba yo ahí casi que llorando de la felicidad Porque había sobrevivido Tlaxcala Y es que me acuerdo que una vez Hicieron un comentario de Tlaxcala En un video Y bueno, yo dije algo Y entonces alguien me comentó Y me dice No, pero es que Tlaxcala no es un estado Y yo toda inocente Oh, ¿en serio? ¿Cómo así que no es un estado? Voy a ir a mirar y no sé qué Y busco yo en internet Y después digo No, sí, sí es un estado Y vuelvo yo donde el comentario Y le digo Oye, no, sí, sí es un estado Y me dice Ay no, pues es que era una broma O sea, sí es un estado Pero como es tan pequeño La gente tiende a hacerle bromas Como de que Lo tienen que ignorarse Lo pequeño que es Entonces me encantó Que él haya sido el ganador Ay, yo estaba feliz Por los pequeñitos Por los que no tienen tanto poder Oigan, estuvo Estuvo increíble O sea Tiene un humor Bien interesante Y la edición Pues de verdad Que cuando daban los tiros Y todo Parecía real Y hasta las bombas Inclusive O sea Bien, bien Mis créditos Para la buena edición Que tienen En serio Que estuvo bien chévere Bien interesante Me reí mucho Me divertí un montón Me quedé como con la duda Y un poco confundida Si lo que mostraban Digamos De discrepancias O de las razones Por las que peleaban De un estado Con el otro Tiene algo de relación Con algo que de verdad Suceda en la vida real O simplemente Como que lo hicieron así Para que contara una historia Y que tuvieran material De risa O de verdad Si es cierto Que entre algunos estados Hacían alianzas Y que de verdad Si hayan algunas Cosas de entre peleas Entre un estado Y el otro Porque digo No, pues me imagino Que igual Y sí debe haber Porque uno siempre Tiene como esos roces Entre estados En Colombia Son departamentos Y pues esos departamentos Están hechos Obviamente de ciudades Y sí hay ciertos roces Por ejemplo Pues no roces Pero supuestamente Hay ciertas cosas Por ejemplo No sé Los paisas Con los rolos Que son los de Bogotá O los de Bogotá Que son los rolos Contra los costemios Que serían todos Los de la costa Entonces no sé Pues sí hay ciertas cosas Obviamente Pero no sé Hasta qué punto En México Sea igual O sea cierto Que hagan esos roces Entre estados Y pues me gustó Me pareció muy interesante El humor de ellos Muy creativos Súper creativos Y ya en este segundo video Como que los pude diferenciar Un poquito mejor Inclusive al de Veracruz Con su acento Que estuvo bien Bien curioso Y bien chistoso Como hablan los costeños Obviamente En Colombia Es igual Tienen acentos Súper diferentes Dependiendo de las zonas En México Todavía no tendría Yo la capacidad Yo creo que Hasta que yo vaya No tendría la capacidad De diferenciar Los acentos De las diferentes partes Pero ahí más o menos Como que ya Más o menos Voy identificando Ciertos patrones Y ciertas cosas Pero el video Estuvo muy chévere Me ha encantado Espero que ustedes También lo hayan disfrutado Y se hayan reído Conmigo Porque ahí estaba yo Muerta de la risa Así que pasemos A los saluditos Y en esta ocasión Quiero darle un saludo A Gastón Iglesias Me dice Hola Alexa Saludos Que bien que compartan Todos los ricos tamalitos En familia Ay claro que sí Así que si ustedes No han ido a ver El video De los tamalitos Con mi familia Vayan y chismosénlo Él dice que es De Ciudad de México Así que un saludito Para todas las personas Que me ven de Ciudad de México Me encanta Y por último Tengo un saludito Para Carlos Cárdenas Dice Alexa yo quiero dos Por favor Gracias que lo disfruten Y muchas bendiciones Un saludito Hasta Wiverbile Wiverbile No sé En donde queda Y tampoco sé Que significa N-C Así que Ustedes Ayúdenme Pero un saludito Para él Y para todas Las personas En serio Muchas gracias Por el apoyo Por los comentarios Y recuerden Que si quieren Apoyarme Por favor Denle un like A este video Suscríbanse A mi canal Y activen La campanita Para que no se pierdan Ningún video Ustedes ya conocen Mi frase favorita Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Y nos vemos En un próximo video Chaito 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 Chaito